Hola, ¿qué tal amigos y seguidores del Facebook? Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial. Este es su reportero Mario Guevara, como siempre, ¿verdad? Dándoles noticias, información de muchísimo interés para nuestra comunidad. Quiero contarles mi crónica de hoy. Tiene que ver con una historia trágica, una historia muy lamentable. Fíjense que hace un par de años, un par de hermanos venía procedente de Honduras a Estados Unidos, así, ¿verdad? Acá cruzaban la frontera ilegalmente, como muchos otros inmigrantes, en busca del sueño americano. Pero al llegar aquí, pues parece que la situación te tornó diferente y pusieron sus ojos en otra cosa. Quiero contarles lo que ocurrió. A ellos lo recibió el hermano menor de ellos, que era el primero que había llegado a este país, lo recibió. Y este muchacho, ¿verdad? Son dos gemelos los que venían, una pareja de gemelos. Y este muchacho lo recibió en su casa. Convenció a su novia para que lo recibiera a ellos en su casa. En aquel entonces, la novia tenía una niñita de siete años. Estaba por cumplir ocho. ¿Y qué pasó, verdad? Hace poquito, hace justamente una semana, la niña, ya ahora de diez años, estos sujetos le empezaron a ver como mujer. O sea, literalmente, esta niña empezó a despertar sus instintos animales. Y les digo así porque los que tenemos hijos, yo tengo un niño de nueve años. Mi cerebro, mi cabeza no me da para entender cómo una criatura de nueve, diez años puede despertar instintos sexuales carnales a un hombre, ¿no? Pero hay gente enferma, hay gente depravada y la perversidad del ser humano es así. Y este, los tres pusieron los ojos en la niña y le daban dinero, le ofrecían dinero para que se dejara tocar, le querían tocar los pechos, le querían tocar sus glúteos. Y la niña no se dejaba, ¿no? Porque la niña era un poco arisca, pero como uno de ellos era el novio de su mamá, pues la niña sentía cierto respeto porque, pues, vivía con ellos, los veía como miembros de su familia. ¿Qué sucedió? El nueve de septiembre, justo el día de mi cumpleaños, qué mala noticia, yo cuando veía ese reporte de la policía me dio tanta tristeza porque yo dije, el nueve de septiembre, justo el día de mi cumpleaños, en lo que yo estaba celebrando, departiendo, pasándola bien, una criaturita inocente estaba siendo violada. Resulta ser que la mamá de la niña se fue de la casa a hacer unos mandados a comprar no sé qué o a trabajar, no estoy 100% seguro, pero salió. Dejó en la casa a la niña con los tres sujetos. La niña quedó en su cuarto con llave. Los sujetos falsearon la cerradura y entraron al cuarto de la niña. Inmediatamente le empezaron a desnudar, a tocarla. Al fin la violaron, no uno, no el novio de la mamá, sino entre los tres hermanos. Le ofrecieron dinero a la niña después de satisfacer todos sus instintos bestiales. Ella no les aceptó, al contrario, lloraba. Según dice el reporte, lloraba y le suplicaba que la dejaran en paz. Los tipos salieron, pero la convencieron, la convencieron para que se callara, la amenazaron, la intimidaron para que no denunciara los sucesos. Entonces, ¿qué pasó? Por tres días la niña se tragó, ella básicamente, ese dolor a solas, sufrió a solas por tres días. La violación fue el 9, el 10, 11, 12, el 12, básicamente tres días después, el 12, la niña rompió el silencio. La niña le dijo a otra persona, ni siquiera fue a su mamá, le dijo a otra persona de la familia que estos tres sujetos la habían violado. Esta persona, muy astuta, muy inteligente, hizo lo correcto, llamó a la policía. La policía hizo las pruebas en la niña, los interrogatorios, los análisis y descubrieron que sí había sido violada recientemente. De una vez le dieron orden de arresto a los tres hermanos, arrestaron dos. El novio de la mamá se salvó, él se dio a la fuga, no estaba donde lo fueron a buscar, solo arrestaron a los dos hermanos, a los gemelos. Qué lamentable, ¿no? Ahora la policía cree que estos sujetos, este sujeto que está huyendo puede regresarse a Honduras y que el crimen quede impune, lo que hizo quede impune, ¿no? Entonces, qué lamentable. Pero aprovecho este caso primero para dejarles saber, mi gente, ¿qué está pasando con nosotros los seres humanos? O sea, se entiende que hay gente pervertida, se entiende que hay gente que no tiene amor, no tiene el más mínimo pudor por los demás, el más mínimo respeto por los demás. Pero, ¿qué hay de esos padres, madres de familia que meten a una persona a sus casas y lo dejan a solas con sus criaturas? O sea, nadie conoce el verdadero corazón del otro ser humano, solo conocemos la fachada, lo que está afuera. Solo conocemos los buenos modales, lo que aparentamos, pero realmente lo que está dentro, en el cerebro, en el corazón de las personas, nadie lo conoce. Y viene esta señora a dejar a la niña sola con estos tres individuos. Los tres la violaron como quisieron, hicieron lo que quisieron con ellos. Y sí, le van a dar una pena severa, estoy seguro. Pero, ¿quién le devuelve el daño a la niña, no? Y saben que el incesto es común en Latinoamérica. Allá viven los primos, tíos, padrastros, abuelos, todo el mundo vive junto, ahí en una misma casa. El incesto es común por eso, pero aquí, aquí en Estados Unidos, el incesto también es común, a pesar que las leyes son más severas. Y no solo eso, mira, los latinos acostumbramos a meter gente a nuestras casas, a nuestros cuartos, porque nos ahorramos dinero, nos ayuda a pagar biles, le ponen 400 un cuarto, 400 otro cuarto, 500, etc. Y al final vivimos nosotros de gratis, ¿no? Pero, ¿a costa de qué? De que nuestros niños, nuestras criaturas estén expuestas a un abuso sexual o peor aún, a que los maten. No vale la pena. Yo creo que no vale la pena. Pero, lastimosamente, no vamos a entender hasta que nos pasen carne propia. Hoy estoy hablándoles esto, yo les aseguro que mañana vamos a saber otro caso, pasada mañana otro caso. No entendemos, porque nos cegamos, nos interesa más, pues nos interesa más otras cosas, lo material, ¿verdad? Nos interesa más vivir aquí cómodos, tener buenos lujos, carros, ropa, teléfonos a la última moda, a costillas de nuestra seguridad, de nuestros niños. Pero bueno, esto quería dejarles saber, mi gente. Les acabo de poner el link aquí, en este video, donde está el nombre, los pormenores, todos los pormenores de este sujeto que es buscado. La policía lo está buscando a diastrisiniestra por haber abusado de esta niñita. Una niñita de tan solo 10 años. Yo les aseguro, no conozco a la niña y la verdad ni quiero conocerla. Pero yo les aseguro que esta criatura de 10 años, no vayan a decir estos morbosos, que ella despertó los instintos, que ella los atrajo, los sedujo, porque es mentira. Un niño de 10 años no es capaz de eso. Probablemente una niña de 14, 15, 16, tal vez, 17, tal vez, porque ya tienen relaciones en la escuela y aprenden cosas y todo. Se podría creer, pero de una niña de 9, 10 añitos, no vayan a decir ese tipo de cosas, porque básicamente es como otro tipo de morbo, ¿no? Pero bueno, mi gente, eso quería saber, cuídense mucho, Dios me los bendiga, hasta pronto. Su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerde, lo vio primero aquí. Cuídense mucho.